Esta hora para nosotros representa un orgullo para nuestra ciudad, puesto que es una inversión muy importante, pero además de eso, se rompió un esquema que tenía de auditorio con bajo nivel de música, y sus juegos y los entretenidos en esta ocasión se lo van a poder constatar, por eso queremos que se les quede descenderlo, incluso si quieren asustar una empresa y que les voy a sus corazones, por todo lo que dice nuestro ministro. El equipo de soñadores que fueron, a mi paso del norte, que no me ayudaron a su terremotoría, tuve una butaca nueva, se alfombrando en la pared de los que durante los colegios, y un local que se observaba para la física, y una amplitud en cuanto a la situación de la butaca, se previsto y se están cómodamente juntando, así que la gente espera pasar a través de ellas y no necesitar a quienes estén disfrutando de ellas. Y nos vamos a esperar el día 9 de junio a la fecha de la tarde, y esperemos que, tengan en cuenta que es una desalación que se destina para la ciudad, para difundir, que acto de música y cultura, y que eso nos da permitido hacer un portal de casi mil notacas y espacios para mis capacidades, con sabiduras de mi función a diseminar de una nueva forma más fácil, y con iluminación de sonido, que es la visión que la ciudad tenga y la comunidad tenga es una proε�ga. ¡Gracias!